El Medellín de hoy es referente nacional de la moda y es en el país la ciudad más importante en la producción textil. Pero estos títulos no aparecieron espontáneamente, tienen sus orígenes en la historia de transformación de esta ciudad, de su paso de Villorio a Gran Metrópoli. Entender estos cambios ha sido el tema de estudio de William Cruz Bermeo, quien escribió el libro Medellín, medio siglo de moda de 1900 a 1950. Al inicio del siglo XX, Medellín es una ciudad que empieza todo su proceso de industrialización con la constitución de las primeras textileras. Esto trae consigo cambio en las actitudes de la gente, en la forma que consume y en el tipo de cosas que empieza a considerar legítimas para establecer un estatus social, comportamientos que se manifiestan en el vestir. De 1920 a 1925 hay cambios sustanciales en la apariencia de los ciudadanos en Medellín. Esos cambios sustanciales se refieren al hecho de que hay una gran cantidad de migraciones también a la ciudad, pero también existe, digamos, el deseo de ser moderno. Y el deseo de ser moderno significa de alguna manera renunciar a la apariencia campesina, ¿verdad? Y se genera, podríamos decir, una tensión incluso en términos de la apariencia entre el campo y la ciudad. Hombres y mujeres de la época comienzan a valorar lo nuevo y creen que la apariencia es representativa de lo que se quiere ser. Aparece en la escena local un personaje como Luis Tejada Cano, quien empieza a escribir sobre moda y a plantear por qué en Medellín no se tiene una vestimenta propia y autóctona de una ciudad que tiene un clima primaveral y en la que se produce textiles que permiten el diseño de prendas muy diferentes a las propuestas por la elegancia francesa. A la par de esto, empieza a crecer en el centro de la ciudad un espacio para las compras, locales comerciales considerados como elegantes y que daba estatus el comprar allí. El desarrollo de esos espacios se da inicialmente en el Parque de Berrío, que viene a ser el lugar donde se instalan las primeras tiendas, digamos, elegantes. Estamos hablando de más o menos 1920-1925, ¿verdad? Está Ayacucho, que viene a ser el lugar que concentra, por ejemplo, las compras y el desarrollo del calzado. Está, por ejemplo, un tramo corto de la calle Colombia entre Palacé y Junín en 1900-1910, que también es un sitio importante de tránsito y de instalación de las primeras tiendas de moda. La mayoría de la mercancía que se vendía en aquellos lugares era importada de Francia y, aunque no fuera producida allí, pasaba como francesa, pues era el origen lo que se consideraba realmente elegante en la moda femenina, pues para los hombres la elegancia era vestir con paños ingleses. Estaba también ese otro hombre perfectamente atildado, que era el filipichín, que podía estar perfectamente vestido con paños ingleses, con sombrero bombín o incluso sombrero de copa, ¿verdad? Porque eran, digamos, unos elementos que establecían también una distinción social dentro de todo el panorama de los distintos habitantes que había en la ciudad. En las mujeres se daba cierta democratización en el vestir, pues como ya se vendía máquinas de coser y telas a muy buenos precios, muchas de ellas podían acceder a la confección de trajes muy similares a los que se exhibían en las publicaciones francesas, los mismos que generaron cierta incomodidad en el clero local. La realidad no era que se exhibiera mucho, se estaban exhibiendo unas piernas que estaban cubiertas por medias de seda y lo máximo que se podía exhibir definitivamente eran los brazos. Los primeros 25 años del siglo XX en Medellín estuvieron marcados por la migración del campo a la ciudad, el cambio de una economía centrada en el café a una basada en la producción textil y el surgimiento de una clase social que se podría llamar burguesía industrial, la misma que empezó a cambiar las formas de representarse y de vestirse.